Los charangos de la marca Ibertiz Los charangos son construidos de una sola pieza, con distintos tipos de madera como quinaquina, acarandá, naranjillo, etc. Desde roncoco, gualaicho, calampeado y selecto. En la descripción voy a dejar el link para que puedan comunicarse con el maestro Beisaga. Espero que les haya interesado y ahora sí, continuamos con el video. El viernes se realizó la concentración en la Plaza Própio de Molina, donde se convocaron a todas las sedes, con ropa típica, banderas y estandartes. Son un total de 63 sedes de distintas provincias de la Argentina. Tuvimos la oportunidad de entrevistar algunos. Estamos con la delegación de La Rioja y bueno, estamos con Sofía y Ayelen. Bueno, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias. Y bueno, ¿qué tipo de danza ustedes hacen? Ahora traemos tres cuadros, un cuadro argumental de la chaya, un conjunto estilizado que se denomina lo nuestro y un conjunto femenino del feminicidio. ¿Cuántos integrantes son? En total en la academia son más de 150 integrantes, está compuesto por semillitas, añorancias y juveniles. Hoy solamente pudieron venir los juveniles, vinieron 30. ¿Y la modalidad de los integrantes qué son? De juveniles, de 13 años hasta los 24. ¿Cuántos años llevan con esto? Dos años. Dos años. Dos años y nos animamos a presentarnos a ellos, traernos acá en algo que es muy importante para todo bailarín. Poder pisar un escenario como este de Cosquín, así que espero que la mejor de la suerte para los chicos. ¿Nos podrían hacer, no sé, una pequeña demostración de lo que pueden hacer? Sí, sí. Adentro, un mito de leña verde, poleo se me hace el aire, camino de chilecito me voy. Se va paloma mi copla, y en fuego de remolinos, mi canto se va aromando de sol. Se va paloma mi copla, y en fuego de remolinos, mi canto se va aromando de sol. Ya voy cruzando palquilla, camino a los colorados, la cueva del chacho saludaré. Solito silbo un recuerdo, que sabe a luna de ausencia, y a soles que siempre recordaré. Solito silbo un recuerdo. Bueno, ¿cómo estás? Y ahora estamos con Vilma Portela. ¿Cómo está Vilma? Muy bien, muy agradecida por esta entrevista. Contamos un poquito lo que nosotros hacemos. Venimos desde Junín, provincia de Buenos Aires. Yo estoy al frente de una escuela que no solamente hace danza folclórica, tanto tradicional como estilizada, sino también hacemos danza española. Tal es así que nuestro escudo, desde el lugar de la provincia, desde Junín, de la provincia de Buenos Aires, desde nuestro lugar, Junín, tenemos el bombo, que significa la danza folclórica. Y las castañuelas, nuestra madre patria, española. ¿Cuántos integrantes son? Acá vinimos dos, somos más integrantes. Nos ponemos a contar entre los que hacemos danza folclórica. En danza española somos cuatro pacientes. ¿Cómo fue el trayecto desde Junín hasta acá, a Córdoba? Bueno, vinimos en micro, tuvimos la suerte de compartir el micro con otras dos escuelas, que están, es otra que está en Junín y otra que está a unos pocos kilómetros. Entonces, aunamos nuestros recursos y, bueno, en ese micro viajamos las tres escuelas. Bueno, le mandamos saludos a nuestra familia, que nos banca en todo lo que estamos haciendo. Todos ponemos toda la pasión y las ganas en este lindo grupo y de compañerismo que se formó para estar hoy acá, presente, y poder cumplir el sueño de todos nosotros de pisar por primera vez el escenario de conflicto. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, y ahora estamos con Liliana Campoy. ¿Cómo está? Muy bien, muy agradecida por esta celebración tan bonita que Cosquín nos va a recibir con esta jornada, que vamos a disfrutar realmente de aquellos que nos gusta la danza. ¿Ustedes de dónde son? Venimos desde San Juan. Ah, nosotros somos de Mendoza, entre Mendoza y San Juan. ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de danza hacen ustedes? Nosotros hacemos danza tradicional. En realidad la academia empezó como talleres, pero hoy ya se formó la academia y hacemos danza tradicionales. Hacemos gato, chacarera, algo de proyección, siempre adecuado al adulto mayor. ¿Cuántos integrantes son? 30. ¿30 integrantes? Sí. ¿Y cuánto tiempo ya llevan con esto? 10 años aproximadamente. Va sumándose niños y adolescentes en estos momentos. Así que bueno, estamos muy contentos por eso, porque cada día se enciende más esta llama del folclore, que es lo que nosotros debemos hacer que no se pierda realmente esto que sentimos amor por la danza. Por cierto, ¿qué representa su traje? La paisana cuyana. La paisana cuyana. Tenemos el poncho cuyano, que es el de San Juan, que representa a nuestra provincia. Cielo azul, tus ojos bellos, vida me persiguen, una media vuelta me quiero quedar. Con la picardía de los bailarines, yo te sigo el paso, me quiero acercar. Con la picardía de los bailarines, yo te sigo el paso, me quiero acercar. Mis manos te buscan, quieren en tu abrazo, cerca de mi pecho tu cuerpo sentir. Pero que me escapas, trampas de un pañuelo, quedo en el intento, te burlas de mi. Buena jazmín, es tu pelo, sueña verano este amor. Que va creciendo en la zambra, al compás de la zamba latiendo los dos. A todas las familias que nos están viendo y deseamos de corazón que todo este público que hoy nos encontramos acá en COFÍ, que lo disfruten. Que a eso hemos venido. ¡Vamos que se puede! ¡Viva! Hola, ¿cómo están? Ahora estamos con Miria Cid. ¿Cómo está usted? Bien, contentos de estar aquí con un poquito de frío, pero contentos de estar en Coquilla. Y bueno, empecemos. A ver, ¿cuántos integrantes conforman la delegación? Esta delegación tiene ocho perjas. Pertenecemos a la ciudad capital de Santa Fe. Se llama Agrupación El Prado. Y tiene ya dieciocho años desde que se formó. ¿Qué tipo de danza bailan ustedes? Las danzas de todo el país. ¿Cuántos años llevan ya con este grupo? Dieciocho años. Dieciocho años. Dieciocho años. Y tengo bailarines desde sesenta años hasta setenta y cinco. Y ochenta. Y ochenta. Y no me vienen. ¿Cómo fue el viaje que hicieron para llegar acá a Córdoba? Fue bastante corto, pero salimos como para llegar a tiempo. Salimos a las cuatro de la mañana. Así que estamos con un poquito de... Cansancio. Eso y así. Sí. Pero vale la pena. Vale la pena. ¡Viva Santa Fe! ¡Viva Santa Fe! ¡Viva Santa Fe! Luego de la entrevista nos dirigimos junto a la sede. En un desfile por las calles coscoinas. En las calles se veían gatos, chacarellas y escondidos. En el recorrido pude volver gente cansada, con un largo viaje, niños, jóvenes y adultos. Pero todo en su mirada tenía la felicidad por mostrar lo que tanto le gustaba, ya sea de baile o canto. Lo que es su pasión por demostrar su arte. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Con mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese es... Agradecemos y saludamos a todas las fraternidades por la entrevista. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor. Por esa tierra que me vio nacer y a la tierra la quiero tanto vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Tierra de mi alma, luna ardiente, sol caliente son mi gente. Y bueno, espero que les haya gustado el video, denle like, suscribanse, pase por nuestro canal de música, el canal de voz. Y bueno, sin nada más que decir, ¡Chao!